Paisano santafesino A orillas de estas liberas, santafesino de veras del río Carcaraña Me llaman el caboré y a veces el guaraní Porque soy de santafes, que es el lugar donde nací La porca y el chamamé se han compuesto para mí Donde suena la acordeona, allí salgo a relucir Me mojan los aguaceros, me cortan las pajas bravas Me queman las sudestadas del río Carcaraña Mi vida son estos bajos, que defienden los chacases Y oscuras en los mi huacés y aroba el cacaranda Y aquí siempre quedaré, la guitarra se herirá Mi recuerdo en la acordeona para siempre queda La muerte me hará elevar, cantando este chamamé Si muero será cantando mi amor por mi santa fe Porque soy de santafes, que es el lugar donde nací Si muero será cantando mi amor por mi santa fe Porque soy de santafes, que es el lugar donde nací Si muero será cantando mi amor por mi santa fe